Música Dios mío, esto no me compara Ni de noche, ni de día Ya tú, mi negro No, esto no me deja sola ni un minuto Ni un minuto me deja sola ¿Dónde están tus ojos, negro? ¿Dónde están tus ojos? Ya está dormido Ya Se acuesta con las gallinas Ya hasta ahora no puede ir con su vida Música 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 Música